Una mar y estoy despierto y obtengo una cosa Estoy caminando con Dios, visto unos otros atos me pesan Pista uno es el hueco, está el hueco Este es una volta de calentamiento Por favor, encopáñenme en la pista uno Soy inteligente, espera pacientemente el amar Vi las historias que dicen las estrellas Como si estuviera volando, escuevando estrellas como una nave especial Los copas de pica ven en los brazos, maneje hacia ala en la oscuridad Intente llegar temprano todos los días Una mar y estoy despierto y obtengo una cosa Estoy caminando con Dios, visto unos otros atos me pesan Pista uno es el hueco, está el hueco Este es una volta de calentamiento Por favor, encopáñenme en la pista uno Este no es NASCAR, vamos a ser nuestro propio ritmo Ellos van tan duro, pero nosotros tenguamos las reglas Este era un gran brindado vehículo Malviendos haciendo cosas Estábamos en el aire, pero tú y yo Estamos en el suelo hoy, esto está bien, esto está bien Una mar y estoy despierto Y obtengo una cosa Estoy caminando con Dios Visto unos otros atos me pesan Pista uno es el hueco, está el hueco Esta es una volta de calentamiento Por favor, encopáñenme en la pista uno Hooo vend Salud No 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 Gracias.